¿Cómo están? Yo aquí en medio del huracán, como siempre. Entre dimes y diretes y YouTube, si te ven notas y te ven novelas y la... bueno, ya saben. Quiero aclararles... yo, ¿no? Bueno. Frida Sofía de nuevo se lanza en contra de su mamá, Alejandra Guzmán, y habló de su consumo de sustancias ilegales. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Cansada de mentiras y mentiras, la cantante Frida Sofía salió a responder a la nueva ola de chismes que circula sobre ella y su madre, Alejandra Guzmán. Esta semana la revista TV Notas aseguró que la cantante, Alejandra Guzmán, le da más de 10 mil dólares a Frida Sofía cada mes, además de que le paga un seguro médico. También se había dicho que Alejandra Guzmán había despedido a sus managers, Guillermo Carvajal y Cintia Velarde, por haberle cancelado el pago de un seguro a Frida sin que ella supiera. La joven no tardó en reaccionar a esta publicación, y a través de sus Instagram Stories, compartió tanto mensajes como videos para rechazar la veracidad de esta información. En una de sus publicaciones, Frida Sofía escribió, esto es lo que hace el manager de mi mamá para hacerme quedar como una loca mantenida, siempre con mentiras. ¿Y mi trabajo qué? Mi mamá no me da un centavo desde que hice una publicación para una revista para hombres, y si dicen otra cosa, pues que enseñen pruebas. Más adelante, Frida Sofía compartió varias historias, en las cuales ella negó que Alejandra Guzmán le esté dando dinero, aunque lo que sí aceptó es que la cantante sigue consumiendo sustancias ilegales. Y es que en la versión de TV Notas, se dijo que Alejandra volvió a los excesos, y que incluso había consumido hongos del tipo alucinógeno. Al iniciar su aclaración, Frida Sofía escribió, en medio del huracán, como siempre, antes de lanzarse con toda la artillería, Frida Sofía escribió, Ahora están diciendo lo de los hongos, yo no he estado con mi mamá desde hace mucho tiempo. Después Frida Sofía mencionó con unas contundentes palabras lo siguiente, sí, sí se mete de todo, siempre ha sido así, y no la juzgo, porque dentro de sus adicciones, no es ella. Y es muy triste, porque ya ni la conozco, conmovida, y de hecho a punto del llanto, Frida Sofía también arremetió en contra de los managers de su mamá. Sobre ellos ella mencionó, esta gente que la rodea es muy mala, muy mentirosa, dicen que me dan 12 mil dólares al mes, y me tienen vigilada que tengo seguro. Esta gente me canceló el seguro, ya lleva dos años, y esta gente se dedica a mentirle a mi mamá. Si no está enterada, o si piensa que sí me está llegando este dinero, está muy equivocada. Yo no he recibido ni un centavo desde la publicación de esa revista para hombres, desde los 23 años. Con sus propias palabras, Frida aseguró que su madre se encuentra bajo control de esas dos ratas, Guillermo Carvajal y Cintia Velarde, los cuales se han encargado de arruinarle la vida. Frida también agregó que de hecho sí les ha salido, pero no tan bien porque ella todavía continúa aquí. En estas historias, Frida Sofía aceptó que sí recibió un departamento por parte de su mamá, pero que nunca fue dinero. Ella además mencionó que no tiene intenciones de pelear por el dinero que le corresponde, pues aún sigue bastante dolida con la Guzmán. Sobre esto Frida Sofía agregó, Frida comentó que ella no podía seguir con este embarazo al ver la cercanía que tenía Alejandra Guzmán con su entonces pareja Christian Estrada, el papá del bebé. Sobre esto ella agregó, En ese momento y de nueva cuenta, habló de las adicciones de Alejandra Guzmán, pues recordó que Estrada y Guzmán convivían en diferentes hoteles y que incluso él le había llevado una vez mariachi. Sobre esto Frida Sofía mencionó, Mi mamá, pues intoxicado ni se acuerda. Las personas que le ponen esas sustancias ilegales y el alcohol le aplauden, le dicen que sí a todo. Son esas ratas de Carvajal y Cintia, aparte de los Estrada. Además de estas contundentes noticias, Frida Sofía compartió una fotografía de su infancia, en la que dio a entender que se encontraba bajo los efectos de una sustancia, pero no porque ella la hubiera consumido directamente, sino por el ambiente que había a su alrededor. En esta fotografía que Frida subió a su cuenta de Instagram, ella escribió como descripción, y aquí que ven, ya que les fascina opinar, hashtag Pacheca y no por gusto. Ante toda esta ola enorme generada por los comentarios de Frida Sofía hacia Alejandra Guzmán, Ale respondió y compartió un comunicado en donde señaló que efectivamente no le da dinero a su hija. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas acerca de estas nuevas declaraciones que dio tanto Frida Sofía como la respuesta de Alejandra Guzmán. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.